Fuerte el batazo por el medio del terreno, la pelota se va de hit hacia el jardín central Cortó la pelota el jardinero central, el disparo alto y abierto y anotó en carrera Eric Filia, sencillo empujador para Rodolfo Durán de la primera carrera del juego Por un hit Ban Reservas Ban Reservas, el banco de los dominicanos donde acumulas puntos Al utilizar tus tarjetas de crédito y débito Ban Reservas Los orígenes Power Plant, empresa eléctrica que da energía y progreso al país Del grupo Miguel Félix y compañía Una por cero está el juego, ganan las estrellas Bueno, el juego de base de Filia definitivamente haciendo la diferencia Walpich Walpich, Walpich oficial avanzó a la segunda Buen contacto de Mustelier, el batazo elevado por el jardín central La reina, pillow de un lado, pillow top del otro lado, pillow top octopédico de la reina Ese es el verdadero pillow top Bueno, Mustelier sentado esperando la recta Dijo, viene con ese lanzamiento, este hombre está descontrolado Aprovechó al máximo Un fildeo precario en el centerfield Infame 20-14 Infame no fue el 20-14, sino las tres victorias nada más de diciembre Cuando seleccionaron primero, segundo y tercer bate Está lejos del batazo, amigos, a lo más propondo ¡Oh, mi Dios! ¡Lo traje Ricardo! ¡Se fue de horror, amigos, para Gabriel Guerrero! Bueno, 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 Guerrero Por la banda contraria Recordando aquel tiempo, ¿no? Que lo hacía con frecuencia Dice para el Rayfield, con fortaleza, recuerda Seis por una está el juego ahora, amigos Ganan las estrellas Estás viendo y disfrutando la Copa BH de León de Béisbol Invernal Ahí está, miren Fuerza se llama eso, muñeca Al principio le estaba indeciso, ¿no? Él no pensaba que la bola estaba tan distante